Ya ero camino Qué bueno que estás ahí Capricornio porque hay que jalarte las orejas, ¿no? Sé que tienes todas las mejores intenciones de tu vida de mejorar tus relaciones familiares, interpersonales y todo lo demás pero eso no hace de que tú a veces seas muy noble y que quieras ayudar a todo el mundo y después cómo te terminan pagando Bueno, ya tú sabes lo que has vivido, lo que has aprendido un poco de la vida, ¿no? Pero bueno, yo quisiera que en este momento tú vieras como un futuro, un cambio de rumbo, de camino, ¿no? Porque como que estás ahí como muy apagado estás como siguiendo, buscando vencer esos obstáculos y no lo logras hacer No te disgustes, no te disgustes Lleva las cosas con calma Hay cuestiones económicas muy buenas para ti Y te lo digo, una nueva expectativa para lo que se pueda vecinar Bueno, puede ser la compra, las adquisiciones de bienes materiales y eso va a ser muy bueno para ti Más que todo que el Capricorniano se va a sentir afectado por la pérdida de algunas cositas que tenía ahí pendiente, ¿no? Pero bueno, es que bueno que puedas pagar y que pudiste esforzarte y conseguir todo lo que tú estabas buscando, ¿no? O sea, Capricornio, hay un gran secreto para ti Y ese gran secreto tiene que ver con tus relaciones afectivas con tus relaciones emocionales que te vas a sentir de una manera, mira, maravilloso te vas a sentir Capricornio Entonces disfruta de esos momentos agradables Vete a la playa si puedes o disfruta estar en la casa, con los hijos, con la familia con quien tú quieras pero pasará muy bien, ¿no? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior Encuentro Interior